Bueno, yo soy Beto Garrafata, Mago Beto Garrafata, y hoy venimos patrocinados por el Ministerio de Cultura, más que todo, que es el Día de Transporte, y entonces, y trajimos un poco de alegría para los chicos, para los que está carita, es un show de magia, ya que en esos lugares, como están los pobres, dicen, sin nada que hacer, entonces que por lo menos van a disfrutar un rato, y ya que llegan los rescatistas de vida, que van entonces los rescatistas de alegría, ¿verdad?